¡Algo de Ska! ¡Ska! Hola gente, es Marco de Azcatasuna Quiero invitarlos este primero de Julio a nuestro Listening Party, es en Nuevo de la California Esto queda de la esquina noreste de la UIA, 100 metros oeste 50 norte A partir de las 4 vamos a estar mostrando lo que tenemos para ustedes en el disco Tendremos a los hermanos de Didi Aces pinchando sus discos, y además estaremos con música en vivo por parte de los compas de Habitat, para cerrar la noche vamos a estar tocando las canciones del disco, y vamos a estar tocando unas canciones adicionales además de eso tendremos venta de comida y bebidas para las personas que nos vayan a acompañar, así que Azcatasuna EXU y The House of Artists los invitan a bailar algo de Ska!